Ahora no llores cabecita arriba, no me llames, no me escribas. Otro busto de vino silla, que estoy frito contigo por toda la vida. Ya estamos en el 24, y yo te estoy en el 23. Estas locas que yo te escriba, mi vieja le está arriba. Me gusta que el monstruo crees lágrimas, y yo tampoco crees en tu viento. Si ya tú le pediste hasta arriba, no se te yo quiera lo tanto. Te fue, te fue, piedra hasta arriba, que Cristo te ama, pero no mi vida. Te fue, te fue, piedra hasta arriba, y cuenta que Cristo te ama, pero no mi vida.